¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de En Defensa de Ellas, nuestra cápsula informativa. Hola. Hola, Gabriel. Bienvenidos. Pues estamos contentos porque hemos recibido muchas preguntas y siguen abordando el tema de la trata de personas. Un tema muy delicado porque tiene origen la desaparición de personas, de mujeres, por esta vía. Es muy grave porque a través del engaño se llega a una explotación de la persona en muchos rubros, desde el sexual hasta el robo de órganos o infinidad de explotación como la laboral, padres que mandan a sus hijas a trabajar a un departamento, a una casa en la capital, en alguna ciudad y que no tienen comunicación con ellas o que son liberadas entre comillas para que pasen los domingos. Así es, es con la esperanza de tener mejor calidad de vida, pero es un tema que nos preocupa porque engañan a jóvenes y a niños para que sean esclavos sexuales. Entonces es un tema que realmente es muy grave en el Estado de México porque el índice de mujeres y niños es muy alto y tenemos que prevenirlos. De hecho, acá vamos a tener próximamente la entrevista con el comisario estatal de la Policía Federal que nos va a decir cómo prevenir, a dónde dirigirnos, qué está haciendo la Policía Federal para limitar el robo de infantes. Y cualquier pregunta nos hacen llegar a nuestro correo para podérselas hacer a las autoridades y podamos prevenir este delito. Es muy interesante, Karina. Yo creo que hay muchas preguntas, ¿no? Yo vi expedientes amplios, carpetas, grandes programas, pero hay que preguntarles qué se está haciendo y sobre todo también cómo participa la sociedad. Las empresarias que nos apoyan en la elaboración de este programa, pues también están inquietas y tienen preguntas. Bueno, qué se ha hecho, qué se está haciendo, qué nuevas ideas y aportaciones hay. Así, accionar y sumarnos para la prevención de este delito. Así es, y así que los esperamos pronto para que ustedes vean lo que hace la autoridad, lo que hace el sector privado, pero sobre todo también escríbanos y pregúntenos qué quieren que les preguntemos a las autoridades. Vamos a ir a visitarlas y a preguntárselos. Para salvaguardar la integridad de jóvenes y mujeres. Muchas gracias, en defensa de ellas. Bonita tarde. Adiós. Adiós.